Hola Capricornio, buenas tardes, buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando los grandes cambios que vienen, si os iban a llegar, unos más rápidos, otros más lentos, pero venir, vienen. Ser bienvenidos a mi canal y a los que lleguéis por primera vez, os invito a que os suscribáis a él, que le deis a la campanita, le deis un like y dejéis un comentario. Para vosotros es gratis, no os cuesta nada, pero sí ayudáis a que el canal pueda subir y yo pueda poner muchos más vídeos. Y recordaros que esto es una tirada general, que a unos Capricornios os puede ocurrir y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que poneros en contacto conmigo y con muchísimo gusto os atenderé. Hola Capricornio, buenas tardes, buenos días, espero que estéis todos, todos muy bien. Y vamos a ver qué energía os va a acompañar este mundo. El rebelde. ¿Qué quiere decir eso? Es una lucha interna que tenéis entre, yo diría, la luz y la oscuridad. Y os rebeláis ante todo lo que tenéis delante de vuestros ojos. Es el momento de que veáis la verdad, de que queráis asumirla. Pero os cuesta. Como sois tierra, y además súper tierra, yo diría que los Capricornios sois muy agarrados a la tierra, os cuesta ver las demás cosas. Y os están diciendo que es que es el momento de que os rebeléis vosotros mismos con vuestro interior y seáis capaces de abriros a la luz y asumir la verdad. La verdad vuestra, la verdad de vuestro entorno, la verdad de lo que está pasando. Porque en el fondo eso es abrir los ojos, el despertar. Es ser capaces de ver lo que hasta ahora no éramos capaces de ver. Que lo asumíamos todo como algo, bueno, pues, vale. Está dicho y está dicho. Vamos a ver qué diosas va a acompañar este mes. Capricornio. La diosa Eurinomi. Éstasis. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente os rebeláis interiormente, vais a tener un éstasis interior y exterior de ver cómo evolucionan las cosas. De ver cómo realmente son las cosas. Y es como si tuvierais un tsunami a vuestro alrededor. Que os va a envolver y os va a hacer ver las verdaderas cosas. Pero tenéis que dejaros, como yo digo, ir. Ver. Ver desde el corazón. Ver desde dentro. No ver con el cerebro. Porque todo lo que manda nuestro cerebro está programado. Entonces tenemos que dejarnos ir y ver con la energía, con la fuerza. De otra forma. Y tendréis esta diosa para daros emociones muy bonitos. Vamos a ver qué carta del tarot os acompaña. La justicia. El karma. Al mismo tiempo, el equilibrio. El karma. Todo más tarde, más temprano vuelve. El karma no quiere decir que a las personas que os hayan hecho, por ejemplo, daño, vamos a poner un ejemplo, tenga que volver por vosotros. Puede volver por otra persona. Ese karma. no tiene que ser siempre por uno mismo. La vida al final todo vuelve porque como es energía tarda su tiempo en volver. Pero vuelve y de ahí la justicia divina es la que pone en la balanza todo. Entonces esto os habla de equilibrio. Que vuestra vida va a estar equilibrada y el que lo haya hecho la va a pagar. Sí o sí. Es que el karma siempre vuelve. Está ahí. Vamos a ver Capricornio. 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 victoria ante una situación complicada de papeleos a nivel laboral. A ver... Perdonadme porque estoy un poco acatarrada. ahora aquí hay un conflicto laboral a los que tenéis negocio un conflicto laboral de algo algún trabajo que habéis hecho algo que habéis hecho que os está creando ese conflicto pero que lo resolvéis y sobre todo si tiene que ver con dinero que os deben ese dinero lo van a pagar dejáis ya el salir de una situación en la que estabais agobiados, agobiadas porque para mí el 5 de oro es salir de esa situación en la cual lo habéis pasado muy mal lo habéis pasado pues con dificultades para poder pagar debido a este problema que os arrastra pero que salís totalmente victorioso de ello debido a que os pagan y es una cantidad un poco gordita la que os debían que eso es lo que os ha hecho el pasar malos momentos y el no poder quizá vosotros pagar a otras personas a partir de ahora os dicen que hagáis las cosas con un poco más cabeza que es decir no dar crédito o hacer trabajos a algo con más asegurado es así de sencillo hoy en día como están las cosas no se puede dar créditos a todo el mundo porque luego cobrar es complicado y veo que lleváis aquí tiempo para poder cobrar este dinero pero que al final lo resolvéis muy bien aprender la lección aprender la lección porque ser humano es el que choca tres y cuatro veces y cinco en la misma piedra entonces tenéis que aprender la lección de una vez vamos a ver que más nos cuenta reuniones familiares quizá sea para vuestro cumpleaños aquí con alegrías donde como que en esa reunión familiar va a haber momentos también de tristeza aunque de alegría es momentos de tristeza por alguien que ya no está puede ser un padre una madre pero más bien un padre y que hay momentos ahí bueno pues eso el ser humano tendemos a siempre recordar lo malo en vez de decir bueno pues ya no está con nosotros pero esa persona está mejor está feliz ha dejado de sufrir al tarde como no está como nosotros y como no la podemos ver pues a la venga vamos a sufrir un rato venga venga que nos gusta sufrir para que así los arcontes vengan y nos chupen toda la energía y nos coman bien y tengan más energía ellos para vivir y bueno hay proyectos para Capricornio de cambio de casa no todos pero aquí hay algunos que tenéis ese proyecto de cambio de casa quizá a una casa más grande o una casa más cómoda pero se quedan proyectos no se termina de realizar ese cambio por circunstancias personales que vais a tener y no vais a lograr ese cambio que deseáis os dicen no es el momento y os quedáis con las ganas de que haya ese cambio pues mira si no lo podéis hacer en circunstancias pues mejorar la que tenéis no hay nada más que a veces como yo digo dar un cambio de decoración cambiar los muebles de sitio y todo todo cambia todo fluye la energía fluye de otra forma siempre es bueno mover los muebles de sitio vamos a ver vamos a ver bueno a ver para los que no tenéis pareja que os veo un poco perdidos que hoy sí mañana no o sea no termináis de centraros en una relación y eso os trae desequilibrio desequilibrio emocional y todo lo que son las emociones al final nos traen otros problemas problemas de salud problemas de sobre todo de salud los emocionales es lo que más traen centraros centraros en algo o en alguien no hoy hoy veo a uno mañana conozco a una luego a otro luego a otra y no termináis de cojar con ninguno centraros en vosotros mismos realmente qué queréis qué es lo que queréis en vuestra vida si no os centráis qué es lo que queréis en vuestra vida al final pues eso andaréis un poco perdidos en el amor y no os habéis replanteado pues quiero una relación con futuro para formar un futuro de pareja o quiero seguir a mi aire a mi rollo ¿sabes? eso es lo más importante que que debéis hacer porque cuando realmente no sabemos que queremos me da lo mismo en el amor en el trabajo en lo que sea vamos dando tumbos vamos dando tumbos de un lado para otro y al final no nos centramos en nada no conseguimos nada por eso ¿eh? así que centraros un poco en el amor que si os centráis si en el futuro os viene una relación de pareja estable pero tenéis que tener muy claro realmente qué queréis porque aquí no consiste solo en que hagáis daño a otra persona sino que os lo estáis haciendo a vosotros mismos entonces hay algo que os tenéis que plantear y hacerlo y sin miedo cuando conozcáis una relación dar la oportunidad no a los tres días me he cansado y me voy a conocer a otra persona porque así al final nunca llegáis a un destino ¿no? dar esa oportunidad de conocer a alguien y a alguien que pueda entrar en vuestra vida sin cerrar las puertas porque enseguida cerráis las puertas es como algo que tenéis ahí como muy marcado ¿eh? y sí quiero pero no quiero y me hago un lío porque quiero pero ahora no quiero ¿no? bueno así que aclararos vosotros mismos porque si no el lío lo tenéis vosotros no aparte de la persona a la que conoces vamos a ver que aplicó aplicó aquí y ahora aplicó bueno estás en una etapa que en cuanto cumplas años es como que dejas un periodo atrás el romper un ciclo que te ha costado mucho con muchas luchas con mucho pues en el amor ir aquí y allá ¿no? y ese ciclo en el cual cambias que vienen grandes sorpresas ya sea en el trabajo en el dinero en la economía y es como empezar una vida nueva la oportunidad la vas a tener como yo digo el destino está ahí el destino podemos tardar en llegar a ese destino un mes un año o siete años todo depende de nosotros de como enfoquemos nuestra vida y como la llevemos si la enfocamos dando vaivenes pues eso tardará en llegar pero si la enfocamos en una dirección en lo que realmente queremos amigos eso llega y fíjate que es raro en vosotros porque sois signos de tierra y generalmente sois de lo que os proponéis vais a por ello pero quizá hayáis pasado una marra racha de este tiempo atrás bueno por todo lo que ha pasado por todo lo que ha acontecido y sigue aconteciendo y hayáis quizá perdido hasta la ilusión de hacer muchas cosas bueno pero hay que seguir adelante la toalla no hay que tirarla porque como yo digo esos bichitos arcontes que andan por ahí es lo que quieren que tiremos la toalla y no hay que ir a por todas y es vuestro momento ese cambio de ciclo lo vais a tener sí o sí os llega dinero os llegan proyectos nuevos alegrías nuevas cambio de vida cambio de situación lo único que veo aquí es que quizá eso sea un poco más para adelante un juicio que no lo vais a ganar pero que tampoco os va como a destrozar no es como que en el fondo sabéis que lo tenéis perdido pero bueno ahí seguís luchando por él y va a haber la muerte de una persona una mujer de la familia que eso te va a dar mucho que pensar mucho además que cambiar lo que hasta ahora no eras capaz de pensar que ibas por impulso y eso va a profundizar dentro de tu ser y tu persona y te digo te vienen cambios te viene dinero te viene dinero no mucho quizá por la muerte de esa persona pero no mucho y ahí sobre todo el encontrarte contigo mismo es lo que te va a venir el encontrarte contigo mismo que es lo que vas a hacer que todo revolucione y que des ese cambio y que vuelvas a ser la persona que eres es como que durante este tiempo perdón no has sido la persona que tenías que ser y has dado ese cambio y ese cambio lo llevas también al exterior a evolucionar en el dinero en la economía en el amor en la estabilidad y en las amistades bueno un besito y nos vemos pronto